Y fíjese lo que es la vida, desgraciadamente es la pura grenda A todos sonidos, sonados, sin terras que os hay por soles Esto no les puede ser y van a partir junto con la tos Antes de hacer muchos palcos, ahora son los que los doy Antes de hacer muchos palcos, ahora son los que los doy Viven cuando ellas deben llegar, las que me despiertan guachis Dicen papi, ven pa' acá Vale, cachón, mucho y chifle Antes de hacer muchos palcos, ahora son los que los doy